Yo vengo a lavar a Cristo Yo vengo a lavar a Cristo Con todo mi corazón Yo vengo a lavar a Cristo Yo vengo a lavar a Cristo Yo vengo a lavar a Cristo Con todo mi corazón Yo vengo a lavar a Cristo Yo vengo a lavar a Cristo Yo vengo a lavar a Cristo Con todo mi corazón Y me entregué mi Señor Y me levanté mi Señor Perdóname mi Señor Porque me dejé mi Señor A ti me entregué, mi Señor, y me levanté, mi Señor, me pongo a ver, mi Señor, me pongo a ver, mi Señor. A ti me entregué, mi Señor, me pongo a ver, 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 mi Señor, ¡Gracias! ¡Gracias!